Tú fuiste el verbo en el principio Unigenito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Tras lesión tu perdonase Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre es 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 Jesús No hay otro nombre es Ciencise, el velo partice, la tumba vacía ahora está. El cielo se clara, tu gloria brotada, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. 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 Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en Él, rescate en su brazo, aún siendo yo pecado, murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy Hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy Hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy Hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy Hijo de Dios, si lo soy. Él es quien reina con poder. Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final. Todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz, radiante más que el sol. Su amor, su amor y gracia del amor. En Él encuentro sanidad, por siempre reina. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. rica, tiene que ser. squeecer a las leyes que así doce. Perdón. Perdón. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación, la cruz nos muestra su amor. Venció la muerte como Él, el Rey de Reyes es, no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, Jesús. Con tu poder se rompe en cadenas, ya dará el cielo y la tierra. La sangre es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. La sangre es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. En adorar al que resucitó, en adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Pero yo no tengo a Jesús El Padre reveló El gran misterio de su corazón Cuán grande es su amor Más profundo que las aguas Lo terrenal se postrará Ante el eco de su voz Eterno Padre Amor sin comparación Jesús, Hijo de Dios Es el cordero y es el león El verbo se encarnó Ahora puedo conocer Abandonado por la humanidad Con su sangre me salvó Jesús, Mesías Por amor por mi murió Más no fue todo El Rey resucitó Mi corazón Mi corazón Te adora Dios Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Espíritu de Dios El fuego que arde en mi interior Me muestra la verdad Cuando no puedo encontrarla Cuando no puedo encontrarla Espíritu de Dios Espíritu Santo Cuán grande es 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 Mi corazón Te adora Dios Cuán grande es Cuán grande es Te adoro Dios Vive El que fue y el que vendrá Regresarás Y tu promesa cumplirás Veré las nubes Se descenden Tú volverás Entronado como rey Contigo Dios Por siempre estaré Te adoro Dios Te adoro Dios Con señales de sendio El Espíritu Santo Su presencia cayó Con poder de lo alto Espíritu de Dios Como lluvia Ven Con tu eterno amor Tú irondas Mi ser Espíritu de Dios Arde en mi interior Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Tu amor Tu amor me revelas Puedo ver Puedo ver tu corazón Contemplar tu grandeza Espíritu de Dios Espíritu de Dios Como lluvia Ven Con tu eterno amor Tú irondas Mi ser Espíritu de Dios Arde en mi interior Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Jesucristo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven como fuego Que consume Me consume Me consumes En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Espíritu Santo Ven como fuego Que consume Me consume Me consume En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Agua viva Agua viva Fluye en mi ser Me sube el pie En tu gracia Cielo abierto Inundándome Me restaurar Me restaurar En tu gloria En tu gloria Espíritu Santo Ven como fuego Me consume Me consume En tu gloria En tu presencia En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria En tu gloria En tu gloria En tu gloria En tu gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven como fuego Ven como fuego Me consume Me consume Me consume En tu presencia En tu presencia A ti me rindo En tu gloria En tu gloria Por tu gloria Espíritu de Dios Como lluvia Ven Con tu eterno amor Tú inundas Mi ser Espíritu de Dios Arde en mi interior Solo a ti clamare Solo a ti clamare Solo a ti clamare Solo a ti clamare Jesús 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 Solo a ti clamare Solo a ti clamare Jesús Solo a ti clamare Solo a ti clamare Son a te clamar Jesús Recordaré aquella cruz Donde sangró y murió Jesús Heridas que por mí sufrió Crucificado Salvador Su cuerpo envuelto en dolor En el sepulcro reposó En soledad Él se quedó Jesús Mesías el Señor Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre lo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios Pero al tercer amanecer Un gran esfuerzo se escuchó Donde está la muerte De tu adijo Cristo Jesús Resucitó Alabaré al Señor Alabaré al Señor Señor, Señor mi Dios Muy pronto Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Anytime. Gracias. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre. Me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré a quien me rescato, cantaré a quien me recibió, cantaré a quien me recibió, cantaré a quien me recibió. Cantaré a quien me dio al Rey por siempre. Cantaré a quien me recibió. Cantaré a quien me recibió. Sé que el día llegará Tú aquí podré estar Cara a cara te veré Rodeado en tu poder Se apaga mi temor En la luz de tu amor Donde puedo encontrar Tu eterna libertad Donde fluye adoración Y las calles de oro son Levantamos al avance aquí Señor No hay amor No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay amistad No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Aún en la dificultad En ti puedo confiar Firme permaneceré Tu promesa eterna Se levanta una canción De su vida adoración Por tu gloria y majestad Sé que el día llegará Cuando el mundo viva en paz Sin violencia ni maldad Levantamos al avance aquí Señor No hay amor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa No hay culpa Conmigo estás 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 Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, contigo estás, contigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, contigo estás, contigo estás. No hay gloria a ti, Señor. No hay gloria a ti, Señor. Que se haga Dios tu voluntad en la tierra. No hay gloria a ti, Señor. 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 Gracias. Gracias. En ti no hay oscuridad, dueño de toda verdad, Dios eterno, Dios de gracia. En ti libre puedo ser, no me tengo que esconder, Dios de gracia, Dios eterno. Que sea la luz, abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón. Llena este lugar, haz tu voluntad. No hay barreras en tu amor. Tú no haces acepción, Dios del cielo, Dios de gloria. Aunque alto el precio fue, tú lo harías otra vez. Dios del cielo, que sea la luz. Jesús, abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón. Llena este lugar, que sea la luz. Tú, libertad compras en la cruz. Que tu reino venga, Señor. Llena este lugar, haz tu voluntad. A la cobre levantarás, su llanto consolarás, por los que sufren. Cantamos. Cantamos. Al cielo vista darás, sus ojos tú abrirás, por los perdidos. Cantamos. 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 Cadenas flotas serán. Toda opresión cesará, por los cautivos. Cantamos. Proclamamos libertad. Tu salvación. Tu salvación. Aquí está. Aquí está. Un nuevo día. Que sea la luz. Jesús. Abre mis ojos, Jesús. Abre mis ojos, Jesús. Purifica mi corazón. Y en este lugar, Jesús, que sea la luz. Libertad compras en la cruz. Libertad compras en la cruz. Que tu reino venga, Señor. Llena este lugar. Haz tu voluntad. Timana? Absorge que en la cruz. Mi amor. Que la gloria de tu luz resplandece en mí, Jesús. Sé que tú en mí harás tu voluntad, tu voluntad. Sé que tú en mí harás tu voluntad, tu voluntad. Sé que tú en mí harás tu voluntad, tu voluntad. Sé que tú en mí harás tu voluntad, tu voluntad. Sé que tú en mí harás tu voluntad, tu voluntad. Sé que tú en mí harás 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 tu voluntad, tu voluntad. Sé que tú en mí harás tu voluntad. Sé que tú en mí harás tu voluntad. Oh, oh, oh Sáname y límpiame Con mis ojos tus sobras quiero ver Quiero amarte como tú me amas Muéstrame tu corazón Todo lo que soy por tu reino Dios Contigo quiero estar por la eternidad Osana, Osana Osana y las santuras 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 Osana y las santuras Osana y las santuras Osana, Osana Osana y las santuras Osana, Osana Osana y las santuras 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 Gracias por ver el video 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 Te cantaré Te cantaré Cuanto te amo Te cantaré Cuanto te amo Cuanto te amo Cuanto te amo Te cantaré Cuanto te amo Te cantaré Cuanto te amo Te cantaré Cuanto te amo Cuanto te amo Te cantaré Cuanto te amo 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 Levantaré Por siempre alabaré Tu nombre levantaré Por siempre alabaré Tu nombre levantaré Por siempre alabaré Dios todo poderoso Cantamos de tu amor glorioso Tu vida es más que mil estrellas No hay nadie como tú Dios todo poderoso Cantamos de tu amor glorioso Tu vida es más que mil estrellas No hay nadie como tú Tu nombre levantaré Por siempre alabaré Tu nombre levantaré Por siempre alabaré Tu nombre levantaré Por siempre alabaré Tu nombre levantaré Y voy siempre alabaré Y voy siempre alabaré Cantamos de tu amor glorioso Tu brillas más que mil estrellas No hay nadie como tú 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 Santo, incomparable Dios Tu gracia postrado me encontró Oh, no soy perfecto Oh, mas yo te ofrezco Oh, mi quebrantado corazón Eres santo Por el cielo canto Santo, poderoso Tuyo es mi clamor Santo es tu nombre, oh Dios Santo es tu nombre, oh Dios Recibe el sonido, cielo y tierra unidos Cantan santo eres tu Y si te exaltar Haz que arda en mi alma Una pasión por ti, Jesús Recibe el sonido, cielo y tierra unidos Cantan santo eres tu Y si te exaltar Haz que arda en mi alma Una pasión por ti, Jesús Oh, en tu grandeza Oh, encuentra fuerza Oh, mi quebrantado corazón Eres santo, con el cielo canto Santo, poderoso Tú no es mi clamor Santo es tu nombre, oh Dios 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 Eres digno, salvador, tú eres digno, rey eterno, tú eres mi clamor, santo eres tu nombre, Dios. Eres santo, con el cielo canto, santo, poderoso, tú eres mi clamor, santo eres tu nombre, Dios. Eres santo, con el cielo canto, santo, poderoso, tú eres mi clamor, santo es tu nombre, Dios. Eres santo, con el cielo canto, santo, poderoso, tú eres mi clamor, santo eres tu nombre, Dios. 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 Mi amasada Rota y herida Pero tu gracia La restauró Manos vacías Que tú llenaste Soy libre en ti Soy libre en ti Sublime gracia Saber Señor Que aunque ya no hay sabor Fui ciego más Hoy veo yo Perdí la yendo a Dios Ahora puedo ver Puedo ver tus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación Tú no me juzgas Por mis fracasos Tú me aceptas Tal como soy Toma mi vida Como vasija Para mostrar Tu gloria Tu gloria En mí Sublime Sin de gracia Señor Que aunque ha pasado Amén. Quebrantado fue para darnos su salvación. Amén. 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 Quebrantado fue para darnos su salvación. Quebrantado fue para darnos su salvación. ¿Puedo ver o puedo ver sus ojos de amor quebrantado fue para darnos su salvación? Amén. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Tu espíritu me guía a la verdad, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu gracia cautivó mi corazón. Oh Dios, 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 su Hijo único, Jesús por mí. Y murió, creyó esperanza y salvación en mí. Tu lugar, su vida entregó en la cruz. Mi amor, mi amor, aún sin mereceros. Tu espíritu me guía a la verdad, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Tu espíritu me guía a la verdad, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu gracia cautivó mi corazón. Mi amor, mi amor, aún sin merecer Dios Por amor Dios dio, su Hijo único, Jesús por mí Y murió, murió esperanza y salvación en mí Y luchar, su vida te entregó en la cruz Mi amor, mi amor, aún sin merecer Dios Por amor Dios dio, su Hijo único, Jesús por mí Y murió, murió esperanza y salvación en mí Y luchar, su vida te entregó en la cruz Mi amor, mi amor, aún sin merecer Dios Música 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 Todo ser alzará hacia ti su mirada Bata en mi corazón con la sangre que vida da Tu amor nunca fallará Música Se vistió como siervo en mi lugar Mi Dios nunca fallará Volverá hacia ti el que estuvo perdido Y podrá descubrir que el perdón brilla en la cruz Caerá ante ti Jesús Caerá ante ti Jesús La pasión con la de tu luz Sonará la canción que destruye el silencio Un clamor celestial Un clamor celestial con los ángeles alzaré Por siempre que alabaré Por siempre y siempre Creeré, aparezca en tu presencia Ya poderé, cantaré, viviré para proclamar Por siempre voy a alabar Tu nombre yo voy a cantar Música Un universo a tus pies Las estrellas se rinden Eres Dios, eres Rey, todo ídolo caerá Pero Dios nunca fallará Pero Dios nunca fallará Por siempre y siempre Creeré, aparezca en tu presencia Correré, cantaré, viviré para proclamar Por siempre voy a alabar 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 Yo voy a exaltar. Cielos y tierra a tu voz tiemblan. Un clamor suena, por tu gloria cantarán. Y Dios nunca fallará. La creación clama, su voz levanta. Tu nombre es santa, por tu gloria cantarán. Y Dios nunca fallará. Creeré, amaré, caeré en tu presencia. Correré, cantaré, viviré para proclamar. Cielos y tierra a tu voz tiemblan. Un clamor suena, por tu gloria cantarán. Cielos y tierra a tu gloria cantarán. Cielos y tierra a tu gloria cantarán. Mi Dios nunca fallará. Tu nombre es Dios a salvar. Cielos y tierra a tu gloria cantarán. Cielos y tierra a tu voz tiemblan. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el Padre somos libres, la esperanza se encuentra en su nombre, entregamos nuestras vidas, en su amor viviremos por siempre. En ti la vida está, encuentro libertad, mi vida no será igual. Todo lo soy por ti, por ti, quiero seguirte solo a ti, cantaremos. Con mi vida hoy te sigo, todo lo que yo soy a ti rindo, mis deseos quiero darte y por siempre poder entregarme. En ti la vida está, encuentro libertad, mi vida no será igual. Todo lo soy por ti, quiero seguirte solo a ti. Todo lo soy por ti, quiero seguirte solo a ti, cantaremos. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.